¡Suscríbete! ¡Giraltar! porque ahora mismo van a venir los del Reino Unido a atacarme los cojones y me quieren conquistar esto pero bueno, vamos a ver si puedo repelerlo, me van a venir con 3 unidades ahí está, esas 3 unidades que yo decía, bueno 3, 4 quien dice 3, dice 4 bueno, que se va a hacer, ahora viene aquí mi ejército ahora me conquistarán lo otro, ¿no? no, no, solo me han quitado esto la otra vez me quitaron bueno, me han quitado ¿cómo se llama esto? Marruecos esta joder, chaval joder, mía venga, vamos a partirles la crisma a estos hijos de puta edición rechazada voy a atacarme por culo me cago en la leche cabrones, hijos de puta malparidos pues ya no quedan las unidades pues voy a llevarlo aquí a Portugal y tendría que reforzar a Marrocos pero bueno, ¿qué vamos a hacer? no hay cuartos no hay money no hay money no money bueno, vamos a continuar ahí está mi agente ahí para descubrir las unidades que solo tengo en guerra a ver, tratado comercial si es que, madre mía Francia es yo soy el marido y Francia es la mujer tío madre mía, me trata como un rey a ver, una cuerda comercial acceso militar indefinido rotación de cultivos de cultivos en cuatro tierras wow pues solo por un tratado comercial madre mía, que amor le tengo tío le hago un beso en la frente ya tienes que dar yo también tecnología a Francia, eh venga, vamos, pasa ah, y los agentes partieron de los cojones a ver provincias, unidades no sé si estoy en guerra con Prusia no lo desconozco ¿Unafco? Las clases más humildes en la región están demasiado descontroladas Ah, París, París, vale, 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 vale Bueno, vamos a gastarnos todo el money En... Poner esto bien y en reclutar nuevas unidades de infantería de línea Y cállate puta, me cago en la leche A ver, estos les caía... Me caían más o menos y estos más o menos Eh, a ver, solicitar una alianza están aliados con... Imperio Otomano Entonces yo estoy en guerra con Imperio Otomano, ¿no? Sí El Imperio Otomano me lo agarra con la mano Así de claro, te lo digo, me he hecho Vale Vale, creo que... Estoy en guerra con esto también, ¿no? Sí, sí Esto también está en guerra con Francia Pues que... Aquí hay una buena frontera Que me impide pasar Madre mía, ¿eh? Tendría que conectar a esta ciudad Pero bueno, también aquí tengo un par Y no sé si... Bueno, tendría que reclutar al ejército Uno que se quede aquí defendiendo Y otro que vaya a atacar Pero bueno, vamos a ver Vamos a pasar de turnito Vale, ya están llegando a Portugal Para que no lo ocupen los ingleses esos de mierda Ahí está, Imperio Otomano Rusia Y Suecia Confedación... Ah... 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 Omoño se pronuncie Nueva España Nueva España, Nueva España Persia Sábados italianos Venecia Venecia ¡Oh my god! Eso ha dolido Bueno, eh... Acaba de suceder una cosita Bastante jodida Eh... Acaba de... Venecia Acaba de conquistar esto Seguramente ahora me conquistarán esto, tío ¡Me cago en su puta madre! Así de claro, lo digo Nada más, a ver Ofrecer un tratado de paz ¿Ves? Región Una mierda pa' tu body, macho Una mierda muy gorda Bueno, ahora me quitarán esto Pero bueno, no pasa nada Esto tampoco da mucho dinero Y además, como está abajo... Ahí está la alerta de conquista Tampoco voy a molestarme en... En facilitarse de hoy Que le dé money No quiero Vale, esto que se queden aquí Esto lo voy a dejar así Que no pasen nada Eh... Paris, Paris, Paris La ciudad del amor Eh... Vamos a reclutar cuatro Otra unidad es por aquí Y... Y me quedas en cuartos ya Vale, por Dios Eh... ¿Cómo va la subida de... El... Eh... Prote... Tantísimo What the fuck Vale, 97.6 Bueno, va subiendo esto Va bajando el otro Muy bien Está todo muy bien Eh... Tengo que defender un poco más Aquí en... El sur de España Porque los del Reino Unido Están siempre tocando los huevos Vale, a ver me quitará Esas regiones que tengo ahí En... El sur de Italia Pero bueno Lo que vamos a hacer Son daños colaterales Podríamos decir No pasa nada No da dinero Lo que da dinero Es París Madrid Marruecos Portugal Y ya está Y nada más El Imperio Mogol Saboteando Como siempre Haciendo hijo de puta Que es lo mejor que saben hacer Ahí las flotas En el mar De nueva España Y ahí está Me quitan la ciudad Ya lo sabía yo Pero bueno No pasa nada Si pierdo tal Ya conquistaré Ya lo conquistaré No pasa nada No pasa nada No sé si ahora No sé Bueno pues otra región Que hemos perdido Irán a conquistar No Han conquistado mal Si conquitan esto Vale Se hace chacho Un poco más fuerte Pero no pasa nada Aquí mira Aquí tiene una región Francia No me había dado cuenta Pero bueno No sé si ahora Yo creo que Francia Puede resistir Y bueno Pues ir aquí A reconquistar Y a Bueno A reconquistar esto Tío Porque madre mía Aquí hijos de puta Así me aseguro Bueno Si es que No sé Es que no lo sé Tío Por ahora Aguanta Por ahora aguanta Francia Además yo tendré Un ejército aquí De reserva Así que no pasa nada Vamos a ver Vamos a ver A ver Así Cuatro unidades Por aquí Y dos Cuatro Más Por aquí Y pasamos A la vez Turno Pero antes de todo Vamos a ver Cómo va ya Me duele un huevo Chaval Mira Si estaba Hacenado aquí Ya han quitado esto Tío Madre mía Madre mía Qué tocho Tío Madre mía Estos de los tres Estos Estos Son sus aliados Bueno Les cae Bien Vale Vale Happy Por lo menos No me quieren Cortar el cuello Como los demás Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Que se reabastezcan Esas unidades Mientras voy reclutando Nuevas unidades Para conquistar Italia Yo creo que Mandan eso Para robar Mi información No sé Creo que Si se puede hacer No me hagáis caso Pero no sé No sé Ese barco Ahí Lleva muchos años Ya Ahí el barco Madre mía Ok Estas están Happy A ver Ejército Vamos a coger Esto Y lo metemos Aquí Corallo Y esto Oh mía Tienen dos experiencias Y todo Qué bueno Bueno Se quedaron Muy pocos Pero bueno Vamos a reabastecer Esto Nos quedamos Con dos mil Ahora Que siga reclutando Y voy a enviar Aquí a A Paris Digo No A Italia Esta Bueno Este ejército A ver si Dentro de los turnitos Está ahí No pasa nada Si nos encontramos Alguien por el Camino Pues más Que mejor Imperio Esta mano Ahí la agarra Con la mano Buf Que hace De flota No sé Si le caigo Bien o mal A la roja No lo sé Espero caerle bien Vale Esto ya me queda menos Vale Esto ya está reclutando De maravilla Uno Dos Tres Cuatro Vale No pasa nada Eh Uff Ya me he quedado sin cuartos Otra vez Tío Madre Me he quedado sin fundir El dinero Vamos a ver Le caigo Bien a Rusia Le podríamos hacer Un radar comercial Amigo Uff Si Pisa Ey Solitar una alianza Eso ya es demasiado A estos Punifunifo Eh A ver Estos tengo una alianza Mira Estos se llevan bien Si Pero a estos Les caigo Ah También les caigo bien Madre mía Rusia está perdiendo Rusia está perdiendo Ahora me han quitado Este territorio Pero no pasa nada Creo que por aquí Había Una acción La pestaña La pestaña La pestaña De ministro En la pestaña De comercio A ver Eh Vale Tengo alguno bajo No los tengo bien Los tengo bien Pero creo que había Una manera De prestigio Buf Madre mía Confederación Malaja Madre mía 58 Tío Madre mía De prestigio Que caca Tío Me cago en la leche Tío Me voy a meter La voy a borrar la boca Tío Para ver si se cae Me cago en la leche Vale En el siguiente turno Conquistamos Eso Esperemos que no tengamos Con muchas tropas Y esta Fácil y sencillo Y para todas las familias Y preparan Bueno pues Voy a tener que reforzar El sur de España Porque Están preparando Bueno Se van a tragar a París Pero puede que vayan Al sur de España Y bueno Tengo que ir reforzando Ya que me sobran Un poquito de pasta Ya Podéis ir reclutando Unas cuartas unidades En Madrid O en Marruecos Bueno en Marruecos Porque para Madrid Pues bueno De Portugal A Marruecos Pues bueno Digo A Madrid No hay mucho Puedo enviar de Portugal A Madrid Si me quieren atacar A Madrid Madre mía Pues un Tadado comercial Que acabamos de De hacer con Rusia Aquí solo Sobreviven Los más fuertes Uh Vale Aquí ya podemos atacar Vamos a atacar ya Esperemos que no me jodan Ah Es de Reino Unido Encima Y la generación Y la generación Y la generación de ingresos ¿Por qué les apoyan Tío? Tío Que hay En la madre Que los Puto parío Ah pero Reindicción Aceptada Muchas gracias Bueno Por lo menos Han acertado De la puta Reindicción Una puta vez Esto es de Reino Unido Que pronto se formará Estados Unidos Madre mía Niño Están en guerra Con todos estos Tío Están en Con Reino Unido Pues yo creo que han Perdido Territorio ¿No? Diría Vamos a Ir reforzando ya Marruecos ¿No? Uff, ya vienen a putear Ya vienen a putear Vale, estamos a punto de entrar en bancarrota Vale, tienen un buen ejército esto Y está, se podemos ver como está reclutando esas unidades No, fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck, tío, fuck Pues no sé si voy a atacar aquí, caray, o qué hacer Aquí me están puteando Tiene una de cañones y una de caballería Pero se ataca aquí a la caballería, todo eso Porque también tiene bastantes cañones y todo Ataco, ataco Vamos a lucharlo Pero antes de todo, ahí está Había que intentar, a ver si Irrutar de medio simple A ver Vale Vale Silencios Cierra la boca Vale, no tienen muralla ni nada Así que va a ser pan comido Vale, tengo las unidades al completo Sin ningún desgaste, un ejército completo Y listo para meter sables por el culo Para, digamos Para violar por el culo de los tíos estos Vale, tenemos unos con bastante experiencia Con dos de experiencia y todo Bastante bien A ver Eh... Venga, por Dios, tío Calúgate, tío Tanto te cuesta Vale, cogemos esto Y despliegue Ahora, toma más por culo Uf, 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 uf Pero bueno, son... Casi todos son cañones O caballería No pasa nada Vamos a... Voy a moverme un poco por aquí Y a adelantarme Ahí está Voy a moverme un poco más hacia la izquierda Porque veo que está avanzando hacia la izquierda Vale Me sacaré de ahí Uno de bastante milicia Y cañones Pero bueno, cañones sí Me voy por la izquierda Así que tendría que mover el ejército a la izquierda, la verdad Porque bueno, han posicionado los cañones No los pueden mover ni nada Así que no sé, no sé No sé decir Sí, vamos a moverlo, ¿no? Sí Eh... Pues así, ¿no? Diría yo Carallo Eh... Vale Vamos a quitar esto Y vamos a poner más rápido Pero bueno Eh... Moveros, moveros, corred Porque Eh... Puede que vengan aquí Y nos metan Unos cuantas... Unas cuantas espadas por el culo Yo aviso Yo aviso Vale, estamos viendo Eh... Bueno El tema es que hemos... Eh... Nos hemos quitado de en medio los cañones Así que no pasa nada Eso es lo principal Vale Pues que se vayan posicionando Ya tenemos a los caballos Le podemos... No se mueven No pasa nada Venga, por Dios Corred, tíos Como se nota que no corren Que no hacen caminata todos los días Eh... Despéis el puto culo Los desgraciados Bueno Mientras que se siga moviendo Lo importante es que no me frían a tiros Esos... Esos... Cañones Y vamos a ir avanzando Vale Sufriré más baja, sí Pero bueno Me va a bajar Yo creo que me harán los cañones Y... Si voy... Bueno, si lo largo un poco más Aunque bueno Si lo largo un poco más No lo sé No sé No te sé decir Con seguridad A ver Vamos a ir a esto Y... Lo ponemos aquí Esto No 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 Será posible Vale, aquí está A ver Está que vayan avanzando Y yo Con el general Le voy siguiendo Eh... Vale Corred, corred, corred Que se pesa el culo Vale Uh, la caballería Está muy cerca ya Y te van a ser posicionado Aquí hay tema Pero vamos Pero vamos Vale, que se va a... Le he trazado un poquito Uf, que... Que tumulto Si te hubiera ahora mismo Morteros, tío Madre mía La que me hacía Con... Toda esa peña ahí Apelotonada Si la caballería Está a punto de cargar Vale Eh... Asegúrate de que no se muevan Y de que si es posible No Cuadro Cuadro, cuadro Cuadro Cuadros, cuadros Madre mía, hay mucha caballería Cuadros Cuadros Venga Venga Ahí está Vamos a caer nuestros caballitos Y el cuadrito Que me acabo de hacer Buf Al cuadro Venga 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 Va a ser un maldito cuadrado General Va, tío Aunque vaya a luchar aquí Una medida del orgullo Y de la confianza En el montón de correr De la parte inferior derecha De la pantalla Y de para hacer Que las unidades seleccionadas Al parque Entre caminar Corred, hijos de puta Que os pesa el par Tío culo Pero por... Por Dios Vale Madre mía Cierra el pico Ah, bueno De luego así Se sufren menos bajas Por la maldita caballería Se suben menos bajas Ah, y también en la milicia Es que Tienen bastante Bastante caballería Mucha Por decirlo así Eh... Estos que se vayan aquí Y cambien de modo de disparo Y estos que se vengan pa' acá Y vayan con el cuadro Mira, mira Madre mía Qué ataque de caballería Madre mía, niño Va Cómo caen esos caballos Ahí está Es decir De luego Nunca había probado el cuadro Pero ahora mismo Que lo acabo de comprobar Tío Buah Oh my god Debo decir No te podemos ver Caballo Será posible Venga Bueno, son milicias No pasa nada, chicos Cómo caen esos hijos de puta Te decían Aquí no hay miedo Y le voy a meter uno por el culo Y verás esto Qué gustillo le va a dar Madre mía Cuántas cargas de caballería Uff El cuadrado Uff Madre mía Ya va siendo Triángulo Diríamos Ya en vez de cuadrado Triángulo Pero bueno Tienen bastante experiencia De estos tíos Quedan 94 personas todavía Así que no pasa nada Y bueno Ya queda menos caballería Mira cómo le reventa El puto culo Uff Eso se parece un poquito Al español Interrumpirte el ataque Vale Pues ya está Fácil Y sencillo Para toda la familia Ya hemos jodido Toda la caballería La hemos mandado A Con ala Podríamos decir Y vamos a Contraatacar Contra Estas unidades De infantería Que quedan Quedan cañones Eso sí Quedan Dos Cuatro Cañones Tres Cuatro cañones Sí Quedan cuatro cañones Y unas cuantas De infantería Bueno pues Qué le vamos a hacer Pero creo que también Queda alguna de milicia Ahí está Y el general Está aquí detrás Vamos a adelantarnos Un poco Para que le dé Un poquito más de moral Pero mira Comparado con Las bajas de caballería Comparando las bajas de caballería Y mi infantería De lo que han tenido Muchísimas bajas Las de caballería Del enemigo Se nota Se nota al cuadrado Un huevo Bueno Esos Poderados Se los contra Caballería También Retira Se parece Bastante el español Eso es español Inventado Eso es más o menos Como el catalán Hasta que caigan Esos hijos De puta Esos junkies Vale Pues yo creo Que la caballería No vuelve Ni la milicia Esa No sé Oye Ahora que miro ¿Dónde está? No sé Cómo hacerlo Que quería mirar A ver Dónde está El general Tío Yo creo que Están retirándose ¿No? Puede ser esto Los generales No sé Sí, sí Creo que sí Carga De la milicia Infa Carga de los Bueno De la milicia Con fusil de chispa Fracasada Antes Antes de todo Opciones de sonido Tío Lo tengo bastante alto ¿No? Efectos Un poquito más bajo Tío Que estoy dejando Que ando un poquito sordo Ahí está Vamos a avanzar un poquito más A las unidades Que odio Que odio tío Lo odio Lo odio Lo odio Esto Vale Pues bueno Que se los cargue No pasa nada No puedo moverlo Es que si lo muevo Lo tengo que mover Así Uy Fail 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 Gordo Gordo Y gordo A ver Vamos a reposicionar Vale Fail Si no tengo que hacerlo así Ya me habéis visto No puedo hacerlo así Para adelantarlo un poquito Así que Vamos a hacer Eh What Ah vale Vale Venga Fusil al 2 Uff Son hombres Mueren de un tiro Por Dios Ahí está Ay Digo que se retiraban No se pueden retirar Todavía le queda Mucha gente En la unidad No quiero Hacer una Carga todavía No sé si cargar Tío No sé ya Si Si meteres el sable Ya No tiene Bayoneta ¿No? Vale Estamos vendiendo En la pata Ya me he cansado Tío Una que le den Por el culo A ver Se debe hacer Un cuadrado Tío Contra la caballería Madre Me ha gustado Me ha gustado Ahí ya Venga Esta unidad De reserva Por si acaso Ahí está Esos Gritos De Esos Españoles Ahí Vamos a saltar La valla De Ceuta O de Melilla También Ahí está Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Niño Ahí está Meterles La mayorita Por el ojete Retirada Pues ya solo queda Acabar con las posiciones Que les queda Con las posiciones De Artillería Más Una de Creo que es milicia Esta de aquí Sí Milicia Exactamente Defective wonder Vale 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 Estos Se van a Estos van a Venir Estos van a Se van a Volver a A recuperar la moral Porque ya Ahí está Ahí está Se han recuperado Tío Me cago en la leche Tío Pero corred Por Dios Niños Pero quiero ver Esta carga Quiero ver Mírame Si se desmoralizan Antes Incluso De que lleven Ahí Meterse las espadas Por el ojete Avalancha De españoles Ahí está Se retira Una de esa unidad Y vamos a Llevar estos allí Y ya es la última De la unidad Que les queda Ahí está Que raro Tío Que gracia Hace un poco Tío de gracia Toda ahí Salando Jajaja Vale Me da un poco De Repelus Me da Eso salto ahí Madre mía Como digo Como se Pueden subir ahí Tío Madre mía Si es que Bueno Pues nada Hemos evitado Las Bueno Disparos De los cañones Y vamos a acelerar Un poco más el tiempo Y antes de que lleguen Pues se desmoralizan Y otra unidad Que ha recuperado Ahí la moral Y tal Y que son Que son Vale Son de calidad Y se desmoralizan Me queda Buena madre Que te parío Me cago Y me queda Atacar por la espalda El hijo de puta Ahí está Y se desmoralizan En serio Se están desmoralizando Otra vez Que hago en la leche Venga Este es La espalda Por el polotip Madre mía Es penoso Penoso Ha sido penoso La batalla Por parte del enemigo Ay Se esconden En bajo las faltas De sus mujeres Madre mía Y la conquistamos Sin sufrir Muchas bajas Toca Reabastete Las unidades Ahí está No hemos sufrido Tampoco Muchas bajas No sé Yo creía que Se apoyaría Estos Pero no Bueno pues Ya tenemos Otro hijo de puta Más En la lista Negra Y es Venecia Que nos ha quitado El sur De Italia Y bueno Espero que Yo creo que vamos a ir dejándolo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si se ha apoyado Con un pedazo de like Que me ayuda a traer más En Perú del World Comentad Y suscribiros Y hasta la próxima Adiós